La muerte de un bebé de un año por las mordidas de un perro pitbull vuelve a abrir el debate sobre la tenencia de las llamadas razas potencialmente peligrosas. Mientras el canino causante de esta tragedia está en poder de las autoridades ambientales que podrían determinar su sacrificio, aún no se reglamenta la norma de tenencia de estos animales claramente peligrosos. La norma contempla la incautación del animal. El canino fue dejado a disposición del señor comisario, el cual pues determinará con la policía ambiental, con las autoridades ambientales, qué suerte va a correr este animal. Muy probablemente en estos casos, en otras ocasiones ha ocurrido que sea la eutanasia. El canino podría ser sacrificado según el nuevo código de policía. Depende si es víctima a una persona de un ataque, la multa va a ser de tipo 4, que es la máxima multa que se tiene. Además de eso, también es determinando cuál es el tipo de agresión, donde la máxima pena, digamos, para el animal es llegar hasta la eutanasia. El nuevo código de policía entra en vigencia en una semana, pero las condiciones de tenencia existen por ley desde hace 15 años.